Fumar de esta madre cabrón, no sé para qué chicos inventaron el Viagra, me cae de mal, mira unos pinches traguitos y hay tequilita y hay mezcalito, aquí el pinche chente es el bueno así lo ven, así lo ven con el tequilita y el mezcalito pero el güey es bien pinche marihuana le gusta la de la que fumaba, de la que dejó sordo José Feliciano hay que legalizar, dame Alex, así todos seremos felices es fumba de verga, pero es bien pinche marihuana, aplausos para eso es la verdad ¡A saltar el rocío! ¡Ay, muchas palmas, palmaestro! a saltar el rocío! No andas por ti mismo, nunca nada lo vas a hacer Y el chiste no es llegar hasta arriba Si no quedarse ahí toda la vida Pues es difícil, difícil poder llegar Es más palmas hermosidad ¡Y que viva la patria! Si has despachado de ir a la estrella ¿Tienes problemas? ¿Puedo tener la patria? Olvídate de todo por un momento ¡Y que viva el rocador! ¡Y que viva la patria! ¡Y que viva la patria! ¡Y que viva la patria! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!